Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Manuel y hoy quiero compartir con ustedes el unboxing de Jean Paul Gaultier Le Mans Le Parfum, amigos. Así que espero que me acompañen, esto es locura por las fragancias. Bienvenidos. Como les dije anteriormente, amigos, quiero que me acompañen a ver el unboxing de este Jean Paul Gaultier Le Mans Le Parfum, que es de la familia olfativa oriental y que fue lanzada el año pasado, en el 2020. Como sabemos, toda la colección Le Mans viene en estos tarritos metálicos. Bonita presentación. Vamos a proceder a abrir el perfume. Sabemos que las fragancias de Le Mans, de Jean Paul Gaultier, vienen en este tacho de arrito metálico y que al abrirlo está la presentación. Denme un segundo. Y aquí está, como podemos ver, Le Parfum. Le Mans Le Parfum de Jean Paul Gaultier. Oscura totalmente, con un atomizador dorado. Esta, amigos, es de un formato de 75mm. Acá ya la tenemos. Vamos a dar la primera impresión, a ver qué nos ofrece en su salida. Luego la voy a estar probando un par de días para poder dar mi veredicto y poder compartir con ustedes en lo que duración y proyección y estela de este perfume. Vamos a quitarle su típico seguro, como todas las fragancias, de Le Mans. Y procedemos. Su atomizador, excelente. Sale muy bien. Se esparce bastante bien la fragancia. Sí. Totalmente de la familia de la frotidad oriental. ¿Qué es lo que nos ofrece en la frotidad oriental? Vainilla. Mucha vainilla mezclada con... Con cardamomo. Tiene una vainilla, amigos, que me hace recordar a Ultramar. Y tiene un poco... Algo bien dulzón, la fragancia, creo que... Bueno, la vainilla, pero tiene algo más cálido. Aparte de la vainilla... Y muy a lo lejos se siente... La lavanda, se podría decir, pero... Tiene ese... Tiene, digamos, que... Tiene esa sensación a Le Mans. Pero acá, predomina un poco más lo dulce en la fragancia. Da una sensación... Un poco... Amaderada... Un poco resinosa, pero muy leve. Y tiene iris, pero... El iris que tiene la fragancia... Es que predomina mucho más, amigos... El dulzón de la fragancia. Entonces, el iris... No puedo apreciar si es un iris... Tipo... Dulce... Como hacía la parte de Valentino Uomo... Pero... Me da una sensación extraña... Porque tiene como un iris... Pero que lo acompaña muy bien en su salida la vainilla... Y algo cálido... Que le hace una fragancia dulce... Pero... En el fondo... El iris se vuelve más... Más como la línea Dios. Más como ese... Ese iris... Un poco seco... O atalcado... Con aroma... Como un poco a maquillaje. A maquillaje de mujer. Y la lavanda... Pasan como un segundo plano. Creo yo. Desde mi punto de vista. Explosiva no es la fragancia. Obviamente al atomizar... Se siente ese... Ese cardamomo. Pero baja rápidamente... Digamos... Esa sensación explosiva en la fragancia. Y actualmente... El iris... Se empieza a apoderar... Digamos... De la fragancia. Y el dulce... Baja un poco. Y el iris... Es iris tipo maquillaje. Toma un poquitito el protagonismo. Exquisita. Es bastante exquisita amigos. Es algo distinto... De la línea de Lemal. Así que la vamos a estar probando. En lo que dije... Proyección. Tela. Durabilidad. Para ver que nos presenta... Este Jean Paul Gaultier... Lemal de Barfan amigos. Molina su botella. Su presentación. Espero que... Para la próxima... Cuando haga la review completa... De Jean Paul Gaultier... Me acompañen amigos. No olviden suscribirse. Dar like. Y darle a la campanita. Esperen que en un video de futuro... Nos volvamos a encontrar. Desde ya les doy muchas gracias. Les mando un abrazo. Y nos vemos para... Nos vemos para la próxima. Adiós.